Que nadie piense en mí, soy diferente hoy Aquel que me llenó la vida ya no vive aquí La voz que me cantó al oído ya se marchitó Y el sol de su mirada ya se fue Que nadie piense en mí, que nada cambiará Volver a comenzar es imposible Se me apagó la voz aquella tarde Que no me queda nada por vivir Tan solo recordar que un día fui volcán entre sus brazos Que me llenó de amor y puso mil caricias en mis manos Pero un día se marchó y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Era mi vida él, mi primavera él y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón, mi beso y mi palabra Pero un día se marechó Y el dado terminó Y me dejó esperando en la ventana Era mi vida Y me alegó ¡Gracias!